Unión Ganadera Regional de Chihuahua, siempre trabajando por ti, con la finalidad de ofrecer el mayor número de servicios y beneficios a nuestros socios, con la firme intención de hacer todo lo posible para facilitar las tareas y trámites diarios de los ganaderos. Somos miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y funcionamos por medio de una Asamblea General con 51 delegados, un Consejo Directivo y un Consejo de Vigilancia. Dentro de nuestras instalaciones contamos con la presencia del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Chihuahua, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Zagarpa, la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, la Comisión Nacional Agua, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIGA. Además ofrecemos los servicios de Subasta de Ganado, las cuales se realizan los días martes y viernes. Tenemos el mejor servicio del Estado. Cobramos una mínima comisión por venta. Proveemos manejo y alimentación de tu ganado. Tenemos el compromiso de pago en 72 horas con cheque de la Unión Ganadera. Aceptamos pagos con tarjeta o cheque. Estaciones cuarentenarias Ubicadas en San Jerónimo, Ciudad Juárez y del lado americano Santa Teresa, Nuevo México, Palomas, Ascensión y Ojinaga. Los servicios que ofrecemos en nuestras cuarentenarias son Servicio de Corrales Servicio de Agencia Aduanal Tanto mexicana como americana Alimentación que consiste en 75% forraje de alfalfa y avena Y 25% de maíz rolado Tenemos la capacidad máxima de almacenamiento de 15.000 cabezas en San Jerónimo, Ciudad Juárez En Ojinaga, de 12.000 Y en Puerto Palomas, 3.500 Captura y Exportación Este departamento se encarga de recibir y revisar la documentación necesaria para la exportación de ganado Y así enviarlos a Zagarpa para tramitar el permiso de exportación Complejo Ganadero Palomas Planta de Alimentos Su infraestructura y capacidad de producción es una de las más grandes y modernas del país Producimos alimentos con mezclas, porciones e ingredientes para cada tipo de ganado Enriquecidos con vitaminas y minerales bajo estrictas normas de calidad Corrales de Preacondicionamiento Especialmente diseñados para proporcionar alimentación, descanso y cuidado que el ganado necesita Tenemos capacidad máxima de 9.000 cabezas Entre otros servicios, ofrecemos vacunación, desparasitación, implantación, castración y errado Centro de Biotecnología y Mejoramiento Genético Con el fin de preservar la genética del ganado sobresaliente de los productores del Estado, ofrecemos los siguientes servicios Recolección y procesamiento de semen Desarrollo de vaquillas e inseminación artificial Lavado y recolección de embriones Cursos de inseminación artificial Cursos de diagnóstico de preñez Diagnóstico de preñez con ultrasonido Aspiración folicular Fertilización in vitro Y pruebas de fertilidad Este centro se utilizará como lugar de adiestramiento en palpación e inseminación La utilización de tecnología de punta permitirá mejorar el rendimiento reproductivo y la eficiencia de los programas de mejora genética y de conservación de especies Dentro del mismo complejo se encuentran las instalaciones para la evaluación de la eficiencia alimenticia Por medio de la aplicación de diferentes técnicas acompañadas de corrales de comederos computarizados que determinarán lo que consuma cada animal Financiera ganadera Ofreciendo los siguientes tipos de financiamiento Créditos de avión Con este se busca apoyar el capital de trabajo de las empresas ganaderas Desde el mantenimiento del ato y gastos de operación hasta la compra y repasto de ganado Créditos en cuenta corriente Para la pignoración y gastos de preacondicionamiento de ganado confinado en el complejo ganadero Palomas Créditos refaccionarios Que son destinados a apoyar el equipamiento e infraestructura de las empresas ganaderas Desde corrales de manejos hasta la adquisición de pie de cría Y créditos especiales a las asociaciones ganaderas locales afiliadas a la Unión Ganadera Como apoyo al capital de trabajo de las tiendas de insumos y pasturas de dichas asociaciones Fondo de aseguramiento Ofrecemos los siguientes seguros Radicación Protege el riesgo de muerte de los animales en el lugar donde se desarrolla su función zootécnica Transporte Protege los animales contra riesgo de muerte cuando sean trasladados de un lugar a otro Adaptación Protege el riesgo de muerte de los animales en su nuevo hábitat durante un tiempo determinado Estaciones cuarentenarias Protege a los animales contra riesgo de muerte durante su estancia por tres días en las instalaciones cuarentenarias Alta mortalidad Cubre la muerte masiva de los animales por eventos catastróficos Seguro para ganado subastado Este seguro cubre la muerte de los animales a partir del momento de su venta en la subasta La vigencia es de 72 horas o menos si el animal es retirado de los corrales Tienda Es la casa del ganadero En ella podrás encontrar alimentos para tu ganado Artículos de farmacia, ferretería, talabartería, aceites y lubricantes Artículos promocionales de nuestra unión y mucho más Al mejor precio del mercado y con el excelente servicio que nos caracteriza Asesoría jurídica Encargado de brindar todo tipo de asesoría legal relacionada a la actividad ganadera Tanto a las asociaciones ganaderas locales, miembros de la unión Como en lo individual a los socios que las integran Entre otros servicios se ofrecen Revisión de documentos Originados en asambleas de las asociaciones y envío de dicha documentación A la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Proporciona a socios información de interés relacionada con las actividades ganaderas Que es publicada en el Diario Oficial de la Federación Y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua Sirve de enlace en asuntos legales a socios o a las asociaciones ganaderas locales Con las distintas dependencias de los gobiernos federal o estatal Facturación electrónica A partir del año 2014 presentamos el servicio de facturación electrónica al público en general Solo requerimos la firma electrónica, el sello digital y el registro federal de contribuyentes correspondiente Unión Ganadera Regional de Chihuahua Siempre trabajando por ti Con la finalidad de ofrecer el mayor número de servicios y beneficios a nuestros socios Con la firme intención de hacer todo lo posible para facilitar las tareas y trámites diarios de los ganaderos La ganadería es el mejor ejemplo de perseverancia y éxito Lo que nos convierte en el orgullo y fortaleza del Estado ¡Gracias!